Hoy vamos a interpretar cinco piezas de cinco compositores mexicanos, grandes compositores mexicanos con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar de distintas maneras, por Skype, en vivo, en persona, por teléfono, en fin, fue una experiencia, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora de ambas partes, compositor, intérprete y estas cinco piezas que vamos a interpretar fueron compuestas especialmente para el ensamble B.A.G.T.B. En un origen, la idea de este programa era para homenajear a Juan Rulfo, ya que en este año es su centenario, pero nos fue impedido por cuestiones políticas anunciarlo como tal, como homenaje a Juan Rulfo, pero eso no nos impide hacer un homenaje en nuestros corazones a Juan Rulfo y a través de la música. Espero que disfruten mucho y voy a anunciar un cambio del orden del programa. Primero vamos a interpretar la pieza de Rodrigo Valdés, después a continuación la pieza de Juan José Bárcenas y enseguida José Luis Hurtado. Se hará una pequeña pausa y a continuación seguiremos con David Hernández y terminamos con la pieza de Víctor Ibarra. Que pasen un momento musical de rato. Gracias. 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 Gracias.